¿Qué sucederá cuando el Ejecutivo es quien no quiere que continúe la MASI? Bueno, nosotros estamos conscientes de que no existe la voluntad política en el Poder Ejecutivo para renovar el convenio de la MASI, pero recordemos que tampoco existía la voluntad política para firmar una misión de apoyo internacional contra la corrupción y la impunidad. Fue gracias a la presión del pueblo hondureño que salió a las calles en la Marcha de las Antorchas donde cada viernes más de 80 mil hondureños se manifestaban en la calle diciendo un alto a la corrupción, un bastallá a la impunidad y exigiendo un mecanismo como este. Entonces, creemos que en este momento puede pasar lo mismo, sabemos que no existe la voluntad para renovarlo, pero esperamos que la prisión a lo interno de la ciudadanía organizada, de la sociedad civil, de los partidos políticos de oposición que ya se manifestaron con su apoyo a la MASI, de la empresa privada, de organizaciones como la Cámara de Comercio e Industria de Cortés que ha manifestado también su posición y así otros sectores de la sociedad, esperamos que pueda hacer esta presión que tenga un resultado positivo para que se pueda renovar este convenio. Incluso el pastor Solorza no manifestó de que el país no necesita a la MASI, ¿qué se puede interpretar de eso? Bueno, si los que piensan que el país no necesita a la MASI es porque quieren que el país siga como en los últimos 40 años, donde nunca se capturó un gran capo de la droga, donde nunca se enjuició un alto funcionario, a pesar de que según la misma DEA por Honduras ha pasado el 80% de la cocaína que llega a Estados Unidos, a pesar de que según las cifras del FOSDE perdemos 50 mil millones de lempiras en corrupción anual, pero nunca en los últimos 40 años se enjuició un gran funcionario y nunca en los últimos 40 años se capturó un gran capo de la droga. Si así quieren que sigamos, bueno, sus razones tendrán, pero la ciudadanía, el país, y usted lo puede ver a través de la encuesta de la CESPA, el pueblo hondureño quiere y exige que la MASI siga haciendo su trabajo. Si bien es cierto, la MASI ha develado casos de corrupción, sin embargo no ha presentado casos sobre las denuncias contra el presidente Juan Orlando Hernández por narcotráfico. Bueno, yo creo que todavía hay mucho por hacer. La MASI ha presentado ya 13 casos, 79 personas investigadas, y sigue línea sin investigación, próximamente se presentarán más casos, y estoy de acuerdo que hay mucho por hacer todavía. Pero si comparamos, por ejemplo, los resultados que ha tenido la MASI con los resultados que tuvo la CESIG en Guatemala, la CESIG tardó 7 años, perdón, en presentar sus primeros casos. La MASI en 3 años y medio que tiene en nuestro país ya ha obtenido victorias tempranas. ¿Y de renovarse este convenio se incluirían nuevos elementos en la MASI? Esperamos que no, que el convenio no se cambie, aun cuando el argumento sea que se va a cambiar para mejorar sería una trampa, porque al cambiar usted un artículo del convenio tiene que regresar al Congreso Nacional. Si regresa al Congreso Nacional apelando a la independencia de poderes, apelando a la soberanía del Congreso Nacional, podría tomar sus propias decisiones el Poder Legislativo y mantenerlo engavetado por tres meses, por seis meses. Y recordemos que esta es una carrera contra el reloj porque tenemos hasta el 19 de enero para ese intercambio de notas. Gracias. 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 Gracias.